Bueno, les voy a mostrar cómo se puede colocar un CDI genérico, que es lo que ocupamos para las motonetas, la motoneta itálica. De este sí hay bastantes, son CDIs de corriente directa. Hay que saber diferencial qué es corriente, qué es corriente interna y qué es corriente directa. Ahorita les voy a mostrar cómo lo podemos adaptar. Esto, por eso, solamente necesitamos que tenga batería para que pueda arrancar la motocicleta. Lo que necesitamos es que tener una corriente cuando abramos el switch y meterla directamente a lo que es el CDI. Y cuando la cerremos, que está faltando. No sé si alcanzas a ver. Eso ya lo habían elaborado, nada más que lo habían colocado mal y quemaron el CDI. Bueno, aquí les voy a dejar un bosquejo. No sé si lo están sin haber. Aquí se ve. No sé si se alcanza a ver. Ok, si se alcanza a ver, este cable, que es este, va a ir al positivo del switch, a donde va la corriente de 12 volts. Esto va a ir a la bobina de alta, que es este cablecito que está acá arriba, que es este. Va a ir a la bobina de alta. Este va a ir a la bobina pulsante o el sensor de efecto Hall. Y este va a ir a la tierra, a masa o a tierra. Pero tierra del motor, ¿sí? Bueno. Muchos tienen problema al pelar estos cables. Les voy a mostrar algo bien sencillo. Con un encendedor, vamos a prender. Lo prendemos y luego con la uña lo retiramos. Y no nos llevamos los pelitos con las pinzas o con el pelador de cables. Mucho más fácil hacerlo así, de esta forma. ¿Sí? Bien. Gracias. Gracias.